Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy les tengo un exfoliante casero y una mascarilla casera que va a ayudar a eliminar las manchas super super fuertes de las axilas y vamos a empezar con el exfoliante. Aquí tengo café de pasar, una cucharada sopera y azúcar morena, una cucharada sopera. Si tú no tienes azúcar morena, puedes usar la azúcar blanca que es igual. Aquí tengo aceite de oliva extra virgen. Si no tienes aceite de oliva, puedes hacer con aceite de coco. Ok chicas, entonces vamos a añadir las cucharadas de aceite de coco. Esto depende como quieras el exfoliante. Yo voy a ir poniendo de a poco, entonces creo que con una cucharada es suficiente. Voy a revolver muy bien hasta obtener una masita homogénea tal cual un exfoliante. Ok, entonces vamos a poner una cucharita más así hasta que esté de tu agrado. Ok, este exfoliante lo que va a hacer es remover las células muertas, las impurezas que tenemos en las axilas, quizás residuos de desodorante para poder poner nuestra mascarilla blanqueadora. Ok, este exfoliante nos va a servir para unas tres aplicaciones. La exfoliación en las axilas va a ser solamente cada tres días, ok. No todos los días, solamente cada tres días, pero la mascarilla sí la tenemos que hacer diariamente. Si queremos ver resultados positivos, yo te aseguro que en una semana tu piel de tus axilas oscuras va a estar realmente clara. Vamos a tomar un poco este exfoliante de café y lo vamos a poner en nuestras axilas y vamos a hacer leves masajes así, en forma circular de esta manera, por unos tres a cinco minutos. Ok, vamos a hacerlo suavemente, tampoco vamos a hacer muy fuerte para que la piel no se nos irrite. Esto lo vamos a hacer solamente unas dos a tres veces por semana la exfoliación. Ya lo he hecho en los dos lados, en mis dos axilas y voy a retirar. Yo lo voy a hacer con una toalla 100% limpia, pero si tú quieres puedes ir directamente a la ducha y retirar el exfoliante. Ok, vamos con la mascarilla que es lo que nos va a ayudar a blanquear 100% nuestras axilas. Vamos a necesitar cúrcuma, vamos a poner dos cucharadas pequeñas, ok, aquí están dos cucharadas, una se me fue, bueno, una y dos cucharadas pequeñas de cúrcuma. Esta cúrcuma la puedes encontrar en cualquier supermercado o en los mercados, actualmente la venden en cualquier tienda. También vamos a usar leche en polvo, no importa la marca. Yo escogí esta marca que es súper económica. Tú puedes usar la que le das de tomar a los bebés, a los bebés de meses, esa leche de tarro de cualquier marca. Vamos a usar también yogur natural, yogur sin sabor, puede ser yogur griego. Vamos a usar tres cucharadas pequeñas. Y vamos a usar también bicarbonato de sodio, una cucharada pequeña. Pero, ojo, bicarbonato para los alimentos de repostería, porque hay dos tipos de bicarbonato. El que es para los alimentos y el que es para la limpieza. Siempre que vayamos a usar bicarbonato para nuestro rostro, para el cabello, para algo de belleza, tiene que ser el de repostería, amigas, por favor. Ok, vamos a hacer una cremita. Vamos a revolver todo esto súper, súper bien. Es un remedio natural 100% efectivo. No tengas miedo que el cúrcuma realmente no va a manchar tus axilas. No las va a poner amarillas, no te asustes. Porque esto es muy fácil de sacar, sale muy bien enseguida. Ya está listo y así como el exfoliante que lo voy a reservar para ponerlo después, la mascarilla también la vamos a reservar en un recipiente con tapa. Puede ser de vidrio o puede ser de plástico con su tapita. Con esto que me sobró de la mascarilla de cúrcuma, entonces esto es lo que yo voy a poner en mis axilas. La aplicación de este cúrcuma en las axilas tiene que ser todos los días. Ok, todos los días si tú quieres desmanchar, si quieres que esas manchas negras, bien feitas que a veces tenemos en nuestras axilas, quizás son manchas hormonales, después del embarazo. Por cualquier motivo, esta mascarilla casera te las va a eliminar, las va a blanquear por completo. Es uno de mis tratamientos favoritos. Mis axilas son súper, súper blancas, tal y como las ven, amigas. Y es porque a mí me encanta la cúrcuma para las axilas. La vamos a dejar reposar 20 minutos en nuestras axilas. Y luego vamos a lavar. Ok, mis axilas ya han reposado 20 minutos. Si se dan cuenta que hubo un cambio de color, bueno, es normal. Se pusieron así como que más oscuritas, más cafecitas la cúrcuma. Y voy a lavar. Lavé con abundante agua, chicas. Pueden observar, no quedan para nada amarillas. Puedes lavarte con abundante agua y puedes usar un jaboncito de glicerina 100% natural. Y aquí tengo mi crema y mi exfoliante para eliminar manchas de las axilas. Está súper fácil, está súper económico. Háganlo todos los días y luego me dicen cómo les fue. Espero te haya gustado mucho este video. Cuídate y chao.